Después, esto es lo que les contaba de Saavedra, es el intendente de Saavedra, y este es el intendente de Zubacha. Lo que les quiero mostrar también es que hay distintos municipios de distintos tamaños. Por ejemplo, este es un caso muy ilustrativo. Tenemos un municipio que es el municipio más nuevo de la provincia de Buenos Aires, que es de Zama, que es el municipio número 135, la provincia tenía 134, en el año 2009 se abre de Zama. Y el otro, bueno, es el intendente, que es el presidente de la FAP, que es la Federación Argentina de Municipios. Bueno, trabajamos con todos y tenemos líneas de trabajo en todos los municipios. Trabajamos en Avellaneda, pero lo que les quiero decir es que la realidad entre distintos municipios es muy distinta. No sé, Zupacha, que tiene 10.000 habitantes, Lincoln, lo estuvimos hace poco dando un curso para concejales, que está muy buena técnica legislativa para concejales, que nos están pidiendo los distintos ámbitos. Tiene 50.000 habitantes, es decir, la luz tiene 500.000 habitantes, y así tenemos distintas escalas de trabajo de los distintos municipios, y las demandas de los municipios son totalmente iguales. Este es el curso que les contaba a los inspectores, que también fue muy bueno. Trabajamos con los inspectores de gránsito y de aplicaciones comerciales de distintos municipios. Bueno, y acá van a ver cuáles son los cursos más solicitados por los municipios. Bien. Comunicación institucional, atención ciudadana, diseño, formulación y obras de proyectos, procedimientos para inspectores, que es el que les mostré antes la imagen, procedimientos administrativos, ceremonia y protocolo, presentaciones sonales indicantes, planificación estratégica, liderazgo y trabajo en equipo, resolución de conflictos. Para la comisión directiva de las aguas. ¿Qué es lo que no se deja? Muy bien. Los municipios no nos están pidiendo capacitación de temas presupuestarios. Nosotros creemos que es una falta que nos quedamos. Tenemos que plantearnos lo que charlábamos con Hernán Pioti López o con Natalia Lloveras. Ahora van a ver lo que estamos proponiendo nosotros a nivel de e-learning con los municipios. Pero claramente son temas que tienen que ver más que nada con la atención al ciudadano, con el contacto con el ciudadano, con los servicios. Hay algo que nos están pidiendo que nos está incorporado, que tiene que ver con la mejora de la comunicación. O sea, sucede que ahora en la provincia de Buenos Aires casi todos los municipios van a tener una radio FM y por ejemplo están trabajando con el tema de construcción de la noticia, armado de la setilla. Ese tipo de capaciciones son las que nos piden. Nos llegan, nos demandan estas capaciciones. Y como ustedes ven, tenemos que ver más que nada con el contacto con la ciudadanía, con el contacto directo. Pero bueno, la comunicación estratégica también ha sido importante, pero no hay nada dentro de los presupuestarios financieros. Esto es algo para destacar y que no hay que profundizar una oferta a nuestro lado y motivar que los municipios generen esta demanda también. Bueno, para esto, para llegar a los municipios y como la provincia de Buenos Aires tiene una extensión tan grande como Italia, también desarrollamos una plataforma e-learning, por ahora tenemos pocos cursos, diría que para los que interese mucho más cursos sean brindados por esta plataforma. Es un software que la mayoría de ustedes deben hacer es Moodle, es un software OpenSool, o sea, es de implementación no muy costosa. El tema de la calidad de los cursos que uno pone en esta plataforma. Así que, a cualquiera que esté trabajando acá por estación, que esté aquí presente, que después se quiera acercar, le podemos ceder esta plataforma para que la apliquen en su municipio, o en su provincia, o en su urbanismo. Bueno, ahí está un poco la oferta de la aula virtual y estos son los cursos que estamos ofreciendo por esta plataforma. Tienen que hablar con respecto a la gestión de archivos municipales, planificación estratégica, diseño, formulación y evaluación de proyectos, presupuesto y transmisión de cuentas, ejemplos de resultados y compras y contrataciones. Esto es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora. Y, algo que quería destacar, estamos organizando un curso que está siendo muy impedido. Yo creo que un sector abandonado de los municipios, en el caso de trabajo en el tema de fortalecimiento, son los consejos liberales. Estamos teniendo muchos pedidos de los concejales de discapacación, por ejemplo, la técnica legislativa. Por ejemplo, esto que tiene que ver con la organización legislativa del consejo liberante. Les quiero dar un caso. Les quiero dar un caso. Les quiero dar un caso. Hubo todo un tema del control. Los municipios van a empezar a controlar el peso en los carrinos vigales, por ejemplo, los transportes de cargas. ¿Qué sucede? Un municipio saca una ordenanza, y en el municipio de al lado, el peso es distinto, y no hay ni siquiera una coordinación regional. Sí se da en algunos lados. Pero en algunos municipios no hay una coordinación regional. Otro ejemplo que les doy. No sé. Estuvimos en Sabera y teníamos un tema con los patriciclos en el ejido municipal. Les quiero dar una ordenanza. O sea, ponganse en el nivel de la generación de una ordenanza. Hay una previsión del uso de patriciclos en el campo urbano, generalmente, en la mayoría de los municipios. En algunos municipios hay un puesto de ordenanza, de ordenanza, de hacer un estudio. ¿Y cuál es el pedido de los municipios? Porque en la base de datos única de ordenanzas, por ejemplo, o no hay esta posibilidad de abrir una red entre concejales y trabajar las formas de, digamos, el contacto más cercano que tiene el ciudadano con el Estado es el municipio. Así que, qué bueno. En toda esta gestión, en la provincia de Buenos Aires, yo aprendí del poder de lo local. Uno a veces, yo vine a trabajar en el Senado de la Nación, y después trabajé en la provincia de Buenos Aires. Uno a veces, desde la provincia, un poco más, digamos, menos. Pero no hay el poder de lo local. O sea, creo que hay mucho para hacer todavía en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades funcionales de los municipios. Así que, bueno, este es un poco el motivo de la charla y quería invitarlos. Estamos a estar en la discusión con el equipo de ACAO para evitarle cualquier herramienta, específicamente, sobre la formabilidad y tal como una implementación. Y después, bueno, al azar les pido que nos ayude con el tema de lo que tiene que ver con la oferta de impulsos respecto a los temas presupuestarios y financieros para municipios. Y, para terminar, porque si no vamos a estar ocho a mi amor de cinco. Bueno, digamos, ¿qué es lo que veo para el 2013? ¿Qué es lo que veo para el 2013? Digamos, nos está pasando algo que, la verdad que en este público no lo vi, que es que mucha gente, mientras uno está disfrutando, están consultando a la nube, o la tabla, o la libre 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 tabla, y ese tipo de cosas. Pero, como les pasa a ustedes, lo mismo pasa en las casas, ¿sí? Hay investigación de la semana pasada, que el 70% del consumo de los celulares serán los ovales. Por más que uno tenga su internet, por más que uno tenga, digamos, su línea fija para hablar, la gente está con el celular adentro de la casa consultando el horno. Bueno, y uno de los grandes desafíos que tenemos también nosotros, por extensión de la provincia, es cómo abordamos la negociación llegando a estos nuevos dispositivos, esta nueva tecnología, que tiene que ver con la movilidad. O sea, la ciudad también se está dando en el estado, o sea, cualquier empleado municipal que tiene un teléfono celular, o tiene un recurso tecnológico, que, digamos, no estamos apuntando a eso. Y uno de los objetivos del 2013 es también llegar con material para ese tipo de dispositivos, ¿sí? El segundo punto tiene que ver... El segundo punto tiene que ver con la cooperación, ¿sí? Es muy importante el tema de no empezar de cero, ¿sí? Le pasa a los municipios con las ordenanzas, por ejemplo, empieza a hacer un estudio de ordenanza y después se cuota al municipio de al lado, ya la tenía, ¿sí? Y nos pasa a las instituciones también. Por ejemplo, el IPAC capaz que está forzando a desarrollar los municipios con la universidad, ya lo tiene desarrollado con excelencia hace tiempo, ¿sí? O, la ASAP, por ejemplo, el tema presupuestario, ya lo tiene desarrollado hace tiempo, ¿no? Y esto es algo que quiero trabajar también mucho para el 2013, es el tema de la cooperación, ¿sí? En el Senado lo hicimos con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Y yo quiero que... Y creo que es muy importante el tema de cuando desarrollen algún tema no empiecen de cero y trabajen con la cooperación, que seguramente en alguna parte del Estado está desarrollado, pasa con los sistemas, pasa con los SOPA, vamos, con el tema de las capacitaciones pasa lo mismo de cero. Y el tercero, vamos, aunque algunos trabajan en las universidades, si no les guste, estoy impulsando la implementación del Ciguarani, no sé si lo reconocen, este sistema que tiene que ver con la digitalización de universidades, no sé cuántas universidades lo usan, creo que... Bueno, hoy el IFAP trabaja en base al sistema local, y con Excel, y la idea es implementar el Ciguarani para que trabaje con todo el sistema que tiene universidad, con nuestros docentes, nuestros discursos, para que el alumno pueda registrarse en la ASAP, ¿sí? Y, bueno, se realiza mucho más la plataforma esta de Aula de Informes. Así que, como nosotros, el IFAP está aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahora toma la palabra el portador Javier Ricardo Alvaro, director del Plan de Fortalecimiento Tributario Municipal en el año 2008, en la provincia de San. Bueno. Buenos días. ¿Cómo se puede? Mi nombre es Javier Alvaro, yo contenedor con el programa de la provincia de Salta. Soy el director del Plan de Fortalecimiento Tributario Municipal, que depende del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos. Nuestro programa nace en el año 2004, en el año 2004, con tres decretos donde se incorporan 23 municipios a un convenio de colaboración del ciclo, que en el año 2010 se incorporan dos municipios más, tres municipios más, perdón. Para el año 2010 hemos previsto incorporar cinco, y bueno, y si Dios quiere seguir incorporando, hasta llegar a los 59, más 60 municipios que tiene la provincia de Salta, allá se quedó un municipio nuevo. El Plan de Fortalecimiento consiste básicamente en modernizar la Administración Tributaria Municipal. Nosotros notamos en los municipios que hay mucho trabajo manual, hay poca informatización, hay poca sistematización, y hay poco trabajo organizado, sobre todo en el área de recaudación. Esto nace de la idea de llevar la reforma que hubo en la Dirección General de Rentas, por esa época, hacia los municipios, de manera de mejorar la recaudación, mejorar los recursos propios de cada municipio. Nosotros tenemos hoy 21 municipios que están trabajando con todo el paquete, que les decimos otros sistemas de asesoramiento y reforma de edición. De esos 21 municipios, como les decía, pero aún esperamos que puedan incorporarlos este año, e incorporar cinco más en este año. Nuestra misión tiene tres grandes aristas, una es lograr la reducción de la relación fiscal, la otra es compartir la experiencia positiva que tiene el municipio de renta en el tema de la recuperación tributaria, y la última es mejorar las pensiones contribuyentes, que en el municipio es algo que prácticamente hace mucho tiempo existir. Como les decía, nuestras funciones básicamente son esas tres. y tratamos de incrementar la renovación.